¿Cómo está la muchachada más sabrosa de YouTube? Te apuesto que tú, al igual que yo, en este punto de la vida te andas preguntando ¿Cuál es el WhatsApp Plus que te conviene instalar? Porque incluso algunos WhatsApp Plus se cierran solos, como este que estamos viendo acá. Entonces, ¿Cuál de todos los diferentes WhatsApps te conviene instalar? Y sobre todo también, ¿Cuándo sale la próxima versión de WhatsApp Plus de AlexMods? Pero antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas las novedades de tus mods de WhatsApp favoritos. Y ahora sí, vamos por partes, como dijo Jack el Destripador. Primero, si un día te levantas y te sale esta pantalla en tu WhatsApp Plus, no te preocupes, no ha sido baneado ni nada parecido. Solo que tu WhatsApp normal se ha actualizado a la última versión. Y a veces, cuando eso pasa, incluso hasta el WhatsApp web de tu computadora también se puede cerrar inesperadamente. Pero como ves, solo se cerró la sesión, y para que veas, lo voy a vincular sin actualizar nada. Pero, como ya sabes vincular, mientras lo hago, aprovecho para recordarte que en este video, además de mostrarte cuál es la versión más estable de WhatsApp Plus en este momento, también te traigo noticias del WhatsApp Plus de AlexMods. Y es que ya está a prueba la versión 18.80 que debe estar saliendo antes de fin de mes, para que lo goces. Y no solo por vinculación, sino también por instalación directa. Aunque eso de instalación directa también por ahora como que no lo recomiendo, hasta por lo menos verlo y probarlo. Así que atentos, que ya está por salir en los próximos días. Y bueno, aquí como ves, ya terminó la vinculación de la versión que tenía de mi WhatsApp Plus, que se había desvinculado porque en la madrugada se actualizó el WhatsApp normal. Pero como ves, sin tener que bajar una nueva actualización, ya vincula. Ahora el detalle es, ¿cuál de todas las versiones de WhatsApp Plus, de Yesimods, o de inclusive cualquier otro desarrollador, es la que más me conviene? Bueno, para empezar, siempre que instalemos una nueva versión, es importante que veamos la base que está usando esa versión. Por ejemplo, esta versión que salió el 20 de octubre, que no es la última porque hoy día ha vuelto a salir una nueva versión, tiene una base que es la 2.24.18.76. Así que ahora vamos a ver la fecha de actualización de la base de las últimas versiones de WhatsApp Plus. Porque es importante tener la más actual para que tengas una mayor compatibilidad. Y también vamos a ver las ventajas y desventajas de la última versión de los diferentes WhatsApp Plus. Entonces, para tener la última versión, entramos a Google y escribimos Josematsu. Una vez aquí, hacemos clic sobre el enlace que aparece primero, y al entrar vamos a ver de entrada, de cajón, el mensaje que dice WhatsApp Plus, versión octubre 2024. Aquí te estoy poniendo la última actualización de las diferentes versiones de WhatsApp Plus. En especial, las que se han lanzado durante octubre, porque algunos como MB WhatsApp o AlexMods no han lanzado versiones durante octubre. La última que se ha actualizado es la GB WhatsApp Plus de Yesimods, la 21.1.5, y también la versión Ultra. La que yo estaba usando en este momento es la WhatsApp Plus VSTM 1.1.5. Ahora, la versión Ultra es la más utilizada en el sentido de que funciona por vinculación y también funciona por instalación directa. Pero si quieres instalar directamente sin vincular, pues la versión GB WhatsApp Plus es la más adecuada. Aunque no lo recomiendo porque el activador ya tiene más de una semana y algunos han perdido sus chats. Pero ¿sabes qué? Ya, también voy a poner aquí el activador. Voy a ponerlo aquí. Cuando suba este video, vas a ver aquí el activador para que lo puedas descargar y probar la versión GB WhatsApp Plus por instalación directa. También te dejo un video para que puedas ver cómo se instala directamente. Pero no lo recomiendo porque algunos usuarios han perdido sus chats. Ahora, vamos a hacer una prueba instalando la versión Ultra. Ya sabes que cuando descargas cualquier versión, ya sea el activador, el WhatsApp Plus para instalación directa, el GB o el Ultra, siempre te puede salir un mensaje diciendo que las APK podrían ser dañinas. Pero ya sabemos que Yesimods es un desarrollador de confianza. Ahora, mientras empieza la descarga, si hablamos de vinculación, para mí, personalmente, por mi experiencia, te diría que para vincular, la mejor versión es la versión web, que también ya va a salir muy pronto. Y luego de eso, también está la versión VSTM. Pero si en este momento estoy instalando la versión Ultra, es porque se entiende que al ser más nueva, se han corregido algunos errores de compatibilidad. Y esperemos que también su base de actualización sea más actual, más moderna, que la versión VSTM que salió la semana pasada. Bueno, como ves, ya estamos instalando la versión Ultra. Y siempre te recomiendo que cuando instales WhatsApp Plus o cualquier otra APK, tengas activo el Play Protect. Y es más, una vez que terminas de instalar tu APK a tu WhatsApp Plus, es recomendable que desactives los permisos para instalar aplicaciones de Google Chrome. Porque algunos usuarios me comentan que hay mucha publicidad en WhatsApp Plus. WhatsApp Plus no tiene publicidad, sino que a veces dejas la puerta abierta para instalar APKs de publicidad al permitir que Google Chrome instale aplicaciones externas. Y ahora, en esta parte, vamos a hacer clic primero en el botón de arriba para activar los permisos necesarios para una correcta vinculación. Y luego, aceptamos y continuamos. Aquí sí, en esta parte, voy a tener que usar nuevamente el celular matadito para vincular. Pero bueno, yo sé que ustedes ya saben el proceso de vinculación. Yo voy a hacer el proceso de vinculación normal. Pero como ya sabes, en caso no funcione el método de vinculación normal, puedes probar tres opciones diferentes. Una de ellas, como ya hemos visto en anteriores videos, es usar la vinculación a través de tener las ventanas emergentes activas. Para que no se cierre ni el WhatsApp normal ni el WhatsApp Plus. Bueno, ojalá que se pueda leer esta foto con la pantalla toda rota que tengo acá. Y la segunda situación, en el caso no puedas vincular tampoco con las ventanas emergentes, es que tengas que vincular con un VPN utilizando una región. Principalmente Francia, porque como te dije en el video anterior, es la región que tiene menos restricciones al momento de usar alguna aplicación oficial, como WhatsApp Plus. Y bueno, ojalá que estén ya. Finalmente leyó, pensé que no iba a leer, la verdad. Creo que es la última vez que uso este celular de apoyo. Y la última forma, y la más extrema, es que compres un segundo chip. Y en tu WhatsApp normal, cambies el número asociado a tu WhatsApp. Luego, vinculas el WhatsApp Plus con el número nuevo, y no vas a perder tus chats. Y luego de 24 horas, vuelves a cambiar a tu número anterior en tu WhatsApp normal. Y mantendrás la vinculación, porque sigue siendo la misma cuenta. Y ahora, que ya instalamos la última versión de WhatsApp Plus de Yesimods en la versión Ultra, vamos a ver que la actualización de base sigue siendo la misma. Vamos a ver, por ejemplo, el que instalé hace un momento, que era la versión VSTM 1.1.5. Y que vamos a ver en los tres puntitos, en la opción Plus Configuraciones, luego a la opción Actualizaciones. Y ahora, en Historial de Cambios de WhatsApp, la versión 1.1.5 que salió el 20 de octubre, también tiene la misma base, la 2.24.18.76. Así que supongo que la diferencia será en cuanto a las modificaciones. Aunque si vemos, tienen las mismas características. Dice que se arregló el ocultar la línea gris entre los chats. Lo mismo dice en la versión de VSTM y la versión Ultra. Entonces, si vemos, es exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia entre ambas versiones. Entonces, ¿cuál es la diferencia en sí entre la versión Ultra y la versión VSTM? Hasta donde estuve averiguando, porque también me sorprendió ver que todo sea exactamente igual, incluso la apariencia. Pues, lo que pude averiguar, lo que me dijo alguien que trabaja en el equipo de JessyMods, fue que, en realidad, no es una persona, sino varias, las que trabajan para Jessy. Una se encarga de copiar la base de WhatsApp. Otra es la que hace los cambios estéticos y de apariencia. Otra prueba la compatibilidad de las funciones especiales y de privacidad. Otro ve las redes sociales. Otra chica hace los videos. Otro pone en los enlaces para que veas varias publicidades antes de descargar el WhatsApp de JessyMods y así. Pero no siempre todos trabajan al mismo ritmo. La versión VSTM, por ejemplo, pasa por muchas pruebas de compatibilidad para vincular. Y la versión GB pasa por muchas pruebas de compatibilidad para instalación directa. Pero parece que quien se encarga de la difusión e información no le pone mucha voluntad y copia y pega. Bueno, eso es lo que me dicen. No sé si creer. Y no olvides suscribirte para que cuando salga la última versión de tu mod de WhatsApp favorito, o sea AlexMods, no te lo pierdas. Nos vemos en el próximo video. Que te vaya bonito. Bye.